Amigos, bienvenidos a otro emocionante vídeo. Hoy traemos una noticia que ha estado en boca de todos y ahora sí, podemos confirmarla al 100%. La primera eliminada de la temporada de Hexatlón está aquí. Así que quédate conmigo y descubre todos los detalles. Como muchos ya lo sospechaban, esta eliminación no ha sido ninguna sorpresa. Desde el principio, las estadísticas no jugaban a favor de esta atleta y ahora que se ha ido, hay polémica. Hoy vamos a analizar todo lo que pasó y lo que esto significa para el equipo azul. ¿Están listos? Antes de confirmar la noticia, hubo muchos humores. Algunos decían que Sofía, del equipo rojo, sería la eliminada tras una posible lesión. Pero rápidamente se desmintió esa versión y la verdad salió a la luz. La eliminada fue Fátima, del equipo azul. Así es, amigos, después de varios días de incertidumbre, Fátima ha sido oficialmente eliminada. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué una de las atletas nuevas tuvo tan pocas oportunidades de destacar? Lo cierto es que Fátima, como nueva integrante, enfrentó retos durísimos. No es fácil entrar y enfrentarse a leyendas y campeones que llevan temporadas dominando el Hexatlón. Para ella, adaptarse en su primera semana fue un desafío que simplemente no pudo superar. A esto se suma que, lamentablemente, no logró aportar los puntos necesarios en las competencias. En un programa como Hexatlón, esto tiene un alto costo para los novatos, quienes están en desventaja frente a los competidores experimentados. ¿Por qué era tan probable su salida? Amigos, los números no mienten. Desde el principio, los nuevos atletas están en desventaja, ya que en esta temporada, los azules han tenido un rendimiento desigual frente a sus rivales rojos, quienes lideran en puntuación y experiencia. Fátima, al igual que otros, llegó con expectativas y mucho entusiasmo, pero no fue suficiente para competir al nivel que exige el Hexatlón. El Hexatlón no es solo una competencia de habilidad, sino también de resistencia psicológica. Las estadísticas se acumulan rápidamente y los menos experimentados sienten la presión más que nadie. Para Fátima, esta presión se convirtió en una montaña imposible de escalar. La salida de Fátima generó una gran variedad de opiniones. Muchos fans comentaron que fue injusto, otros que era lógico debido a las reglas y al desempeño. Por otro lado, el equipo azul queda con una desventaja aún más pronunciada, pero también con la oportunidad de replantear su estrategia para las próximas semanas. Los fanáticos azules no han perdido la fe. Con esta primera eliminación queda claro que esta temporada será una de las más intensas. A Fátima, le deseamos lo mejor. Fue una atleta valiente que se enfrentó a un reto muy difícil. Que esto sea solo el comienzo de una gran carrera para ella fuera de Hexatlón. Ahora, la competencia sigue y los azules deben demostrar de que están hechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!